Medios rusos, después de lo que sucedió el día de ayer, donde hubo una desestabilización y algunos lo llaman un golpe de Estado por parte de un grupo de mercenarios rusos en contra del gobierno de Vladimir Putin, acusan a medios mexicanos, principalmente a gente como López Dóriga, de ser un mercenario, pero de la desinformación. Y es que nuevamente nos vuelven a poner en el ojo del huracán por este viejo chayotero, igual que otros, que lo único que hicieron fue mentir, lucrar, engañar a la gente, asustarla en algo que duró menos de 24 horas. De esto y más vamos a platicar. Y es que ¿qué sucedió el día de ayer? Bueno, pues como lo mencioné, un grupo de mercenarios rusos, es decir, personajes que han estado en la cárcel, que han tenido conflictos con el Estado y que han ido creando sus estrategias de una especie de agrupaciones para desestabilizar el gobierno. El día de ayer lo intentaron y el que encabeza a Grupo Warner, bueno, pues es un sujeto, un empresario que anteriormente le vendía servicios al ejército ruso y con la llegada del nuevo secretario y al encontrar irregularidades, deciden cortar de tajo el negocio millonario que tenía este señor al suministrarle alimentos al ejército ruso y a partir de ahí comenzó la venganza. Sin embargo, como lo ha dicho el presidente, hay que ser muy respetuosos de la soberanía y si bien López Dóriga tiene un medio de comunicación que yo diría de desinformación, no se vale lucrar y engañar de esa manera y mucho menos cuando se trata de un país que ni siquiera es el tuyo y con una perspectiva golpeadora y de derecha. Y curiosamente todo esto pasa días antes, días después, perdón, de la salida de Denise Merker de Ucrania, digo de Denise Dresser de Ucrania. Pues bueno, vamos desglosando la información, así salen a desmentirlo. Aquí lo estamos viendo, Zelensky ya tocando las campanas, diciendo que el sábado tendrá que largarse o irse Vladimir Putin, que tiene mucho miedo y que sus días están contados. Obviamente estos grupos o este grupo mercenero, claro, también financiado y apoyado por el gobierno de Estados Unidos. Esto se vio el día de ayer por, bueno, el grupo Warner, aquí podemos observar, ¿no? Imagínate tú que estás en el centro de la ciudad y comienzas a ver estos tanques, pues claro, que te inunda el miedo. ¿Qué se le va a decir Putin? Hace 13 horas, Putin acusa de traición y ordena neutralizar la rebelión. La realidad es que esto duró 24 horas, aquí lo estamos viendo. La guerra civil rusa duró menos de 24 horas, gracias a la ayuda del presidente Bielorrusia, eligió que, bueno, pues pidió la paz de Bielorrusia, pidió la paz y, bueno, también pidió a este grupo Warner que, bueno, pues retrocediera y que ese no era el camino. Procedieron a retirarse de los campamentos y, bueno, ahí también fue cuando Putin salió a dar un mensaje que todo esto, bueno, era una contraofensiva o un contraataque, podríamos decir así, por parte de Ucrania. Ahora, vamos a escuchar y dice así. Vamos a hacer un pequeño resumen recuperatorio de lo ocurrido en Rusia en las últimas menos de 24 horas con algunas pequeñas valoraciones. Esta misma madrugada, las columnas del PMC Wagner salían de Donbass de sus campamentos de entrenamiento en dirección Rostov del Don, donde se quedó una parte de dichas unidades y la otra siguió su camino hacia Moscú. En Rostov del Don, una parte de las unidades del PMC Wagner acordonó el Distrito Militar Sur, donde Evgeny Pregoshen pedía hablar con el ministro de Defensa de Rusia, por un lado, y por otro con el jefe del Estado Mayor de dicho país. Al final terminó hablando con sus segundos, pero siguió insistiendo en esa conversación absolutamente necesaria, así como se rumoreaba en la destitución de ambos al frente del Ministerio de Defensa de Rusia. Las unidades de Wagner siguieron avanzando hacia Moscú y esa otra parte que estaba en Rostov del Don siguió exactamente en el mismo sitio. Cabe destacar que, salvo algún episodio absolutamente puntual, no hubo derramamiento de sangre entre los militares regulares de la Federación de Rusia y el PMC Wagner. Los civiles tampoco les tenían ningún miedo y, de hecho, después de que hablara Vladimir Putin pidiendo a los combatientes del PMC Wagner que terminaran la rebelión y depusieran las armas, esos mismos civiles salían a la calle a increparles y a decirles que el presidente ya había hablado. Y es precisamente la figura de Vladimir Putin la que sale tremendamente reforzada de toda esta situación. Pues no solo los principales políticos, militares y activistas sociales han cerrado filas alrededor del presidente, sino que lo ha hecho el propio pueblo. Bueno, esta palabra es importante. Ayer, ¿quién salió a respaldar a Vladimir Putin? El propio pueblo de Rusia. Fue él que, bueno, sin miedo alguno, salió a enfrentar también a este grupo, al grupo Warner, y aquí lo estamos escuchando. Pero imagínense nada más la tremenda, perdón la expresión, estupidez que cometió el día de ayer. Lo peoría que de entrada, ese señor, discúlpeme, pero ni siquiera es ruso, ¿qué carajos tiene que andar opinando? Y vean lo que dijo el día de ayer. Esta noche Rusia está al borde de un golpe de Estado contra Putin. El mundo contiene la respiración. Mañana nada volverá a ser igual. Es el mismo que dijo que López Obrador era un peligro para México y que llegando el presidente Venezuela, este, que ya se iba a devaluar el peso, ¿no? Compre en dólares, igual que el mismo Chumel Torres. Y pues bueno, aquí lo estamos viendo una ridiculez, esta ridiculez. Es quien salió a respaldar a Vladimir Putin, el pueblo, su gente salió a respaldarlo. Aquí tenemos a otro chayotero que dice, de concretarse la caída de Vladimir Putin, Zelensky pasaría a la historia como el mayor estadista del siglo XXI al nivel de Winston, aquí lo estamos viendo, con su feroz resistencia, logró vencer a un enemigo implacable e impulsador de un régimen criminal que amenazaba al mundo entero con su armamento nuclear. Merece el Nobel de la Paz. Fíjense nada más, este fue Emilio Vallejo. Tonterías, estas tonterías, como ellos no saben, como ellos no conocen, pues no quisieron decir, omitir esta parte de que, bueno, si cesó todo fue porque la gente respalda a Vladimir Putin. Y el que salió más blindado o reforzó su legitimidad al frente del tipo de gobierno que su democracia les permite la reelección y digo, allá cada quien, cada pueblo permite y acepta lo que, bueno, pues sea mejor para su país. Pero la gente lo sigue apoyando y lo sigue respaldando. Ahora, ¿qué dijo el embajador? Que, bueno, una vergüenza lo que hizo López Obriga y otros medios hablando y desconociendo y haciendo quedar mal a México, como siempre. Vamos a escuchar. Y es que el embajador de México en Rusia muestra que todo está tranquilo en el Kremlin y que los soldados, warners, bajaron ya los artefactos y, bueno, ya literalmente acabó todo esto. Vamos a ver aquí a continuación. Amigas, amigos, vinimos al centro de la capital de Rusia, a la capital de San Basilio, a la Plaza Roja y encontramos mucha gente tomándose fotografía, viniendo de compras, de visca, porque la ciudad, por lo menos en lo que nosotros podemos observar, se encuentra en calma. Los mantenemos informados. Bueno, pues ahí está. Qué vergüenza que López Obriga, como no puede desestabilizar este país, ya tenga que andar haciendo ese tipo de acciones y que piense que la gente los va a dejar pasar por alto o que porque es Rusia no se van a enterar de lo que está haciendo y cómo desinforma. Nuevamente, a los chayoteros dejan en alto que son unos mentirosos, unos mercenarios y que lo único que les mueve es como toque el son Estados Unidos. Yo soy Juncal Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.